¡Suscríbete al canal! Yo realmente no soy solamente esto, ¿vale? Tengo múltiples facetas y hoy quiero mostraros mis múltiples caras. Antes que nada, tengo gorro porque hace frío, pero tengo que enseñaros algo tremendamente sexy. Bueno, sí, me he pelado. No sé si me queda bien, me importa tres puñetas porque yo lo que quería era estar cómodo y ahora estoy cómodo. ¡Ya está! Pero me pongo otra vez el gorrito, ¿vale? No, hombre, ya, carajo. Hace frío, pero me da igual. Estoy sexy. Hoy os traigo esto, ¿vale? Yo lo había seguido desde la beta, pero no me había acordado hasta ya que lo tenía por ahí guardado. Y digo, ¡oh, pu, em, oh, aaaah! Así que nada, voy a darle y voy a enseñaros de qué va. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Hola! No lo había visto. Esta es... Mi cara. ¿Eh? Mirad qué dientes. Ah, 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 ah. En realidad, sí, soy un intento de... ¿Qué soy? No sé si soy un zorro o soy un mapache. No sé lo que soy. ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! Ya que estamos, voy a contar un chiste. Eh, eh, ¿sabéis cuál es el coche de Papá Noel? Eh, eh, je, 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 je. Pues por supuesto que es un... ¡Renault! Eh, eh, un Renault. ¡Renault! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! No me he lavado los dientes en mucho tiempo. Y mirad cómo he quedado. ¡No hagáis lo mismo! ¡No! ¡Hagáis lo mismo! Un besito, guapas. ¿Eh? Un besito ahí pa, 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 pa vosotras. ¡Pa vosotras! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡He visto un lindo pollito! Parezco que estoy entemoniado, joder. No soy un gato, soy, soy... ¡Ah! ¡Ojo, ojo, 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 que soy un shamburái y tené toda mi espada! ¡No! ¡Ah! ¡A ti, guapa! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ojo, vaya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sexy! ¡Ah! 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 Se me ha metido algo en el ojo Sexy gotic awashi con teia Oh 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 Hola que tal Tienes una espada de samurai por ahi Hola No se quien soy Pero tengo unos dientes Perfectos Mirad También estoy en la droga Pero no se lo digais a nadie ¡Alto ahí! Que te meto Con el papo del hombro Que te meto Te Meto Dámelo todo papi Oh Vaya Ahora soy Una hermosa Tengo huevos Muchos huevos ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Mis huevos Y una colita Mira como muevo La colita Sexy Hostia papo Vaya Si estoy buena En verdad no lo sabe porque no me veo el cuerpo Pero Ah Ah ¿Qué pasa conmigo? Que pase sabe perfecto jajaja estoy muy muy enfadado vale estoy muy enfadado joder papi tío mira que yo eso de caza por por ahi pues no la verdad es que a mi eso no 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 me gusta papi papi no no me gusta papi no no me gusta que tienes sangre de lobo tienes que caza mira papi yo lo unico que voy a cazar es una perrita vale, aquí aquí que mas rasca sí que mas rasca mmm que gustito papi ahí es donde me gusta o de repente de repente me he convertido en un sueño furry tengo dos cebollitas por ojo estoy crujiente por dentro y con esta sabrosa carne jugosona quieres comerme ¿verdad? quieres comerme ostia me he convertido en octopus yo soy vegana oh, oh, joder pero, pero ¿habéis visto como vota eso? ¿habéis visto como se...? oh, oh oh tienen vida propia joder como, como muevo como, como la muevo ay pero, pero miradlo vida propia tengo un regalito para ti tengo un regalito para ti ya basta de tanta tontería ¿vale? esa es mi verdadera forma soy, soy, soy el loro ¿vale? el loro algún día algún día apareceré apareceré así así es como tengo que aparecer en los vídeos pero este no me deja no me deja así que nada ya aprovecho que puedo aparecer en mi verdadera forma y ya, ya, ya pues yo despido el vídeo ¿vale? yo yo despido el vídeo espero que os haya gustado sobre todo dadle mucho like porque he aparecido y y y dependiendo de 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 cuánto amor me demostréis en este vídeo apareceré en más vídeos e incluso incluso en alguna serie ¿eh? ¿eh? así que nada ¡Chao!